Hola amigos. Dejamos atrás otra parte muy colorida de flores de sangre. Dylan le trae té a Serap. La oye decirle a Pinar que ama a Varan. Ella dice que lo ama. Entonces está enojado consigo mismo, ¿qué me pasa? Le da a Serap su té. Serap dice que nos sentemos juntos. Dylan dice que tengo trabajo y se va. Se encuentra con Varan adentro. Varan golpea a Dylan. Dylan dice que te quites de mi camino. Está claro que está muy tenso. Varan pregunta qué pasó. Incluso si Dylan no dice nada. Las palabras de Serap nunca abandonan su mente. Los celos le sientan muy bien a Dylan, ¿no? Luego suspira y se va a su habitación. Varan solo lo mira fijamente. Dylan está loco de celos. El amor de Serap por Varan asustó mucho a Dylan. ¿Qué puede admitirse a sí mismo? Tampoco puede renunciar. Cader y Rose están en la cocina. Dylan llega a la cocina. Es bastante pensativo. Por cierto, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. La paz de Dylan se ha perdido. El miedo a perder a Varan se ha hecho cargo. Viene a la cocina a tomar el té. El destino le dice que vaya al cenador. Dice que te traeré el té. Dylan ve a Varan y Serap hablando. No puede quitarle los ojos de encima. Destiny se da cuenta de que está celoso de Serap. El destino dice que son amigos desde hace mucho tiempo. Dylan le dice a Serap hablando con su amiga. Cader dice que Varan es muy guapo. Agrega que también es una persona ideal para muchas jóvenes. No importa si Serap alimenta estos sentimientos. Varan no siente nada por él. Él dice que si lo fuera, ya habría estado junto con Serap. Azade que escucha estas conversaciones inmediatamente se pone a trabajar. Él va a Dylan. Serap y Varan dicen que habrían estado en una vida diferente si no fuera por ti. Varan dice que iría a Estambul con él. Dice que tú y tu familia arruinaron su vida. Dylan piensa que Varan también la ama. Se siente muy mal. Luego va con el tío Kudret. Ella le da su medicina. En este momento está bastante distraído. El tío Kudret también es consciente de su estado. Entonces Dylan sueña. Se reviven los recuerdos de Varan de no dejar su lado. Dylan se atribuye el mérito de los ojos del tío Kudret. Luego dice por qué me miras así. Dice que no te preocupes, no lo siento. Dylan intenta escucharlos en la puerta del estudio. Mientras tanto Varan le dice a Serap que desearía que estuviera conmigo. Dice que te habría llamado si no hubiera estallado la disputa de sangre. El destino les trae café. Dylan toma el café y entra. Varan dice por qué estás haciendo el servicio. Kader dice que estaba ocupada, lo traje. Mientras tanto Varan habla sobre la fundación. La voz interior de Dylan dice que solo hablan de negocios. La cara de Dylan comienza a sonreír. Esta situación no pasa desapercibida para Kader. Dylan dice que no hay nada. Varan, Dylan y Serap charlan por la noche. Serap le dice a Varan que el desayuno se lleva a cabo en la facultad. Dice que todos están casados. Dylan espera una oferta de Varan. Sin embargo Varan lo pasa por alto solo para que podamos ver. Si Azade ve con Serap. Dice que hay un extraño para tu esposa. La voz interior de Dylan probablemente preguntará más tarde. Varan también se preguntará si vendrá si lo llamo en este momento. Cuando va a su habitación, espera a que Varan venga a hablar con él. Varan dice por qué no habla del desayuno. Dylan piensa por qué no me llama. Ambos se preguntan qué está pensando el otro. Mientras Dylan espera una oferta, Varan no sabe qué hacer. Dylan piensa por qué no me llama. Dice que no me ve como su familia. Sena y su madre se quedaron dormidas en la sala. El peligro de Hildray ha entrado en los sueños de Sena. Sena, pasamos por mucho con ese miedo. Dice que ahora tengo miedo de volver a experimentar las mismas cosas. Cian, dime qué está pasando. Dice que quiero ayudarte. Dylan está esperando una oferta de Varan. Varan dice que le pediré algo a Dylan. Dylan cree que lo preguntará ahora. ¿Te importaría si lees el libro de Varan más tarde? Dice que se despertará temprano en la mañana. Dylan dice en tono de reproche que por supuesto. Sena le cuenta todo a Cian. No dije nada. Porque no quería perder valor a tus ojos, dice. Cian dice que yo haría lo mismo después de estar en silencio por un tiempo. Dice que incluso mataría a un hombre para proteger a mi madre. Dylan tiene sueño. Varan está dormido. Dylan no preguntó nada. Su sueño es demasiado profundo, se vuelve loca. A la mañana siguiente Varan estaba vestido y preparado. No puedo encontrar la hora de la mañana. Varan dice que le iba a preguntar algo a Dylan. Dice que no puedo encontrar mi reloj. ¿Sabes dónde está? Mientras espera una oferta, Dylan dice que cuando escucha la hora, está donde la tomó. No me importa lo que sea. Dice que ya llego tarde. Cuando sale, se dice con envidia que no llega tarde. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Amén. Amén. Amén.